No, ya tengo que ganar el barco, ¿no? Si hay mini... Si hay mini... Me lo dices. ¿Qué te pasa? No, no, es de los contenedores. Pasa mejor vida este mini. Sí, hay un mini ahí arriba. ¿Sí? Sí. Uno, no. Hay... Hay dos, creo. O uno. Uno. Vale, salta los containers. ¿Arriba? Sí. Está aquí, está aquí. Está aquí. ¿Me lo mata? Me estoy curando. Tengo uno aquí en medio. Otro en medio del cargo. En medio. En medio, varios. Y otra abajo nuestra, creo, ¿eh? Lo he matado. ¿A los dos o uno? He matado en full. Vale, pues hay otra más en medio del barco. Y otra aquí, creo, ¿eh? ¿Otro muerto? Vale, buena. Yo en la punta delante me disparó uno. Ese, ¿eh? Ese es el que ha matado. Pues luego había otro en medio del barco. A ver. Subo, ¿eh? A mí me disparó uno ahí. Ver contenedor abierto del medio rojo en metal cargo. Ahí me disparó uno. Y luego me disparó uno en la punta de atrás. ¿Pero lo has visto como te ha disparado? Sí, 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 sí. Vamos a buscarlo. Ojo, tú ya tampoco. Caja a 17 segundos. Aguanta que la pillo, ¿vale? Que si sale mierda buena, nos vamos. Oh, uh. Check, my friend. Check, 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 check. Fíjate tú los compos. Barca tres, tío. Por arriba. Estoy tranquilo. Ya, dos o tres. Se suben, ¿eh? Uno se ha subido al fondo. Dos. Este, este, esta. Aguanta, ¿eh? ¿Esto? 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 No, uno. Me falta uno, Barrio. Ya está, Barrio. Primico, este vídeo está patrocinado por SkinBet.gg. En esta página encontraremos batallas de caja, plinco, minas, coinflip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos. Podréis depositar con skins de Rust y CS2. Además, en criptomonedas. Los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión. Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan. Además, tenéis cajas gratuitas cada hora. Seguir a SkinBet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TOREMIL5 para un 5% extra de depósito. Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18. Gracias, SkinBet.gg, por patrocinar este vídeo. ¡Oh! Tengo un por 8. ¡Marca! No sé qué, Pablo. Se llama este. ¡Adiós! No, uno está en el agua muerto, full chapa. Y el lobo también se ha tirado el agua. Tenía calor. El lobo tenía calor, bro. Bro, Barrio, vamos a ir. Voy a marcar la casa de los vecinos, los del Scrappy. Vamos a ir a base militar. Voy a enterrar los M del R y ahora se los tiro, ¿vale? Tengo uno encima. Vale, pues ya tenemos dos en total. Bueno, despídete del mini de Germán. Tengo que marcar la casa del vecino y todo. ¿Alumbra, Barrio? No veo. ¡Eh! ¡F mini! ¡Uh! Se ha salvado, ¿eh? Ven. Vale, vámonos. ¿Los míos para qué? Yo ya te he puesto armas ahí también. ¿A cuánta vida irá? 150. No rompes. Ya lo he reparado estos dos, sí. Y te reparo el seno. Vale. Barrio, vos deja a tu equipo en la taquilla. ¿Has cogido tú los pepinos? Me escucha que están subiendo dos casi, uno casi azul y amarillo con homin en la espalda, ¿eh? Sí. Sí. Y volando, volando, jala, jala, jala. Tío, lo que me ha traído. ¿Qué? Tío. Barrio, pégate, Kier. Corre a la base. Veo mucho fuego allí ¿Lo habré tirado bien? Fartan te ha hecho Solo digo eso Bravo, 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 bravo Hay media casa abierta Sí, 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 sí He abierto mucha casa, ¿eh? Que le veo a toda la parte Que veo una tierra 2 y todo, ¿eh? Dío, el fuego y la destrucción, ¿eh? Se ve claramente ahí Mira, mira, mira la tierra 2 Se ha abierto media casa, ¿eh? Sí, sí ¿Hago casa de raideo? Toma, que este yo no sé dónde Voy a hacer una casa de raideo, ¿vale? Sí, no veo Sí, ha abierto Ya ha cerrado una puerta de veras teatro Ya la ha chileado, ¿no? Ya, ha chileado la mitad ¿Has chileado? Algo, sí Entonces no sé si rentáis, ¿eh? Bro Vale Chequear, ¿vale? Chequear No me puedo ir, ¿da? Esto es una mierda, bro Tiene todo el anillo abierto y todo No pasa nada Eh... Me traeré una tronera de casa ¿Has puesto la torreta, Germán? Voy de YOLO Seguramente me mate, ¿eh? Es que hay torretas, chicos Hay torretas Pero le quiero ganar la tier 2 Muchas torretas, ¿eh? Y yo estoy loquísimo, Vario Y un mini se va también, ¿eh? Se va un mini Y se va el Kachasur Se es Kachasur porque me luteo ¡Entra! Vale, 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 vale ¡Entra! ¡Ah, ah, ah, ah! Torretas dentro Uy, si llega a salir Cubrirme, vení Vení, vení, vení Lo tengo en la puerta Lo tengo en la puerta Vení Lo tengo en la puerta Lleva la escalera, Germán En esa puerta En esa puerta enfrente, Germán ¿Vale? Vale Ya está En el hueco de arriba No entréis, eh, Germán Torreta No entréis No entréis No, me muero, me muero Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Uno de vida, Clou Entra, 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 Clou Entra Me he muerto Entra, entra, Clou Entra ¿Estás bien? Vale, estoy bien A ver, yo estoy bien ¿Te has matado? No, me he matado Vale, pues tiene cooldown Tiene cooldown Es nuestro, eh Es nuestro Vale, torreta rota Toma Súbete Corre Esto no lo llevo Va por fuera, va por fuera Por fuera, por fuera No, está arriba Está arriba los picks ¿Lo has visto, Clou? Cerrado, me ha cerrado Me ha dejado encerrado Dios, loco Todo lo que tienen aquí De puertas No tengo armas, eh ¡Ah! ¡Levatame, Germán! ¡En el anillo! Dios, que le he subido con el AK descargada Me he muerto En el anillo Le he subido con el AK descargada ¡Ah, me ha tirado un pez, moro! ¡Corre, corre, Clou! ¡Joder, no va! ¡Aguanta, aguanta, entro! Le he subido con el AK descargada ¡Ah, tío! ¡Ha roto la escalera! ¡Súbete! ¿Cómo está el AK descargada? ¡Ah, tío! ¡Te caes, espejozo! ¡Petro, Petro! ¡Tú no entras! ¡Súbete! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Pero dónde está esa torna... ¡Ay, ya la veo! ¡Lo veo! ¡Por fuera, eh! ¡Nada, va a ser aireado! ¡Muerto! ¡Muerto el de bajo mío! ¡Uuuh! ¡Mierda, no! ¡Un jugo de muerto! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Con lanzapépo! ¡Uh, Kloé, eres tú! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Ha entrado, cabrón, cabrón, incendiaria! ¡Ha entrado por el campón, eh! ¡Vale, entra por aquí, Kloé! ¡Te metes para adentro! ¡Kloé, dentro de esta casa! ¡La singla hay de eso! ¡El de... ¡Otra vez! ¡Pucheo, ¿vale? ¡Pucheo! ¡Que cubro, Kloé! ¡Puchea para adentro! ¡Me... ¡Me han volado con casera en la Verne! ¡Y silenciada! ¡Estoy muerto! Vale, el único sitio donde... Está en el Pachurú, Kloé. En el Pachurú. ¡Vale! ¡Sigo subiendo, Kloé! ¡A ver, ¿quita? ¿Tú ven? ¡El de la casera! ¡Tengo la casera! ¡Ah, 30 de vida esto, eh, Kloé! ¡La pared! ¡Pero no da nada, no da nada! ¡Vale, si abre, le mete! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Va a salir, eh! ¡Vale, voy! ¡Buena! ¡Estoy listo! ¡Estoy aquí, Kloé! ¿Cuántos? ¡Cuatro! ¿Y eso, Kloé? ¡Tiene el rebote alto ahí! ¿Y eso? Yo, ahora tú aquí, ya. ¡Bajo! En la playa, ruseando del S. ¡No piqué a la puerta, bro! ¡Despadonad el loot, eh! ¡Despadonad el logo al lado de la puerta, ¿vale? ¡Claro me pude bueno, ¿vale? ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Métele! ¡Plotao, ¿no? ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Tengo dos equipados afuera, eh! ¡Aguanta, Germán! ¡Tillo todo esto y me lo guardo luego! ¡Tengo choquicos, tengo choquicos! ¡Voy! ¡Vale! ¡Mete dentro, mete dentro! ¡Es mío, es mío! ¡Mete dentro! ¡De arriba, bro! ¡De arriba, de arriba! ¡Vale! ¡Estoy muerto yo también! ¡Yo estoy muerto! ¡Tillo muerto, Claw! ¡Piquea, piquea, Claw! ¡Se ha metido dentro! ¡Por el anillo, ¿vale? ¡Y la que se arraideó! ¡He guardado, vale! ¡Tengo un tío enfrente! ¡Claw, eres de las ventanas! Sí, 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 sí ¡Entra! ¡Vale! ¡Soy yo el de la ventanita esta de arriba, Claw! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo estoy escuchando al pavo, eh! Mira, acabo de entrar ¡Estamos por el campao! ¡Mira, mira, mira! ¡Me da alguien muy, muy malo, eh! ¡Va a caer más mierda! ¡Que no quiero dejarles nada! ¡Hay uno muy malo en el campao, eh! ¡Vale! ¡Germán! ¡Vale, mira! ¡Mi Germán! ¡He dado, pero no ha volado! ¡Mi Germán! ¡Buena, varios! ¡Lo luteo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Germán! ¡Me cubre un poco! ¡Me lleno y me llevo todo! ¡Me cubre! ¡Me lleno todo y me lo llevo! ¡Dale! ¡Clow! ¡El Loblo ha agarrado, eh! ¡Me voy, Clow! ¡Entra mi cuerpo! ¡Calla! ¡F! ¡F! ¡Estoy muerto! ¡Míralo esperándome fuera de casa! ¡Míralo esperándome fuera de casa, el hijo de puta! ¡Pues ya tengo yo poco que haces ahí, ¿no, Clow? ¡Pues seguimos dándole por culo! Tiene muchas escopetas, bro. ¡Me va a matar al final! ¡Bro, es que puedo ir con Pepos! ¡Pero es que mientras estén estos dando por culo! ¡Está jodido, bro! ¡Pasa, viejo oso! ¡H! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué generoso! Eso es lo que se han llevado alrededor, ¿no? Nada, no me interesan esa gente ya, ¿eh? Ahora me interesan estos. Ya sé dónde viven. Tienen que vivir abajo. Me han salido los dos de ahí abajo con el L y el Bolt. Y hace ocho pepos. Vale, yo voy a hacer castañazos y vamos a... Vamos a hacer una visita a estos de abajo, que parece que... Me han dicho que quieren reforma. Vamos para allá, a ver si lo encerramos y ya, pues, se viene uno con los pepos de unas minis. Estoy viendo AK. Veo AK, ¿eh? Remátalo, remátalo. ¿Ah, es allí? Remátalo, cabrón. Yo no lo veía. No lo veía, no. Ahí no... ¿Y el mini? ¿Va aquí para ese? Eh, casi. Júbreme la puerta, Clau. Me cura, ¿me cura la puerta? Vale, está, lo he matado. Vale, la puerta. La puerta. Cuidate, Germán. Cuidate. Pamea, spamea, 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 sin miedo. ¿Ya? Para. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Puta mierda, bro. ¡Oh! Bueno, azufre. Cargo, ¿eh? Cargo y me voy. Cubrí, 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 cubrí. Cubrí. Saliros fuera. Espera, están fuera que rompo los sacos con un Kiko. Da igual, bro, que le den al saco. Tú, cubre, cubre, que me voy. Estos han venido de por ahí y se han montado ahí. Pues llevo una fila de azufre y todo. Cúreme, Clau. ¿Subir alguno? Germán es una pelea, bro. Que sea, el que sea. Va. Vámonos. ¿Qué? Me estoy echando pepo encima. Toma, Clau. Lánza pepo al suelo. Nos vamos. Los matan, los matan. Sí, voy saliendo. ¿Esa de la barca? No. Es que no sé si esta es la de la barca o esta es el 2x2, Clau. Yo creo que es la de la barca. No sé por qué. Creo que es la de la barca. Pero... No, y el techo es HQ, ¿no? ¿Qué te le pepo? ¿A la puerta? Vale, la típica base asquerosa, bro. Pero el techo es de piedra, ¿no? GG. Súbete al techo. Súbete. Súbete. Se los tiras desde arriba. Ya salo. Uno es de HQ. Da igual, da igual. Esta. Germán, tú cubres desde arriba, bro. ¿Estás listo? Si disparen, se lo metes. Va. ¿Y feao? Una puerta de HQ, bro. ¿Sí? No, es los sacos ahí todos. Súbeme, Germán. Está todo en el de esto. Pero una puerta de HQ ese. No pasa nada. Vale, métele. Este es de para atrás. Vamos saltando, vamos. Vamos saltando así. Vale, ya está lo más. ¿No? No. Va. Va. Vamos a ponerlo afuera, eh. Atrás de su torre, cuidado. Equipado. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo puedo picar de acá, eh. ¿Este, Germán? Me pongo fuerte y ya está, Germán. C4, Pepo y todo aquí, eh, Globo. Lo he matado, lo he matado. C4 y Pepo. ¿Lo mataste? A la afuera. Un naked. 800 de scrap. Los IVA. Me lo llevo todo. Vamos a petarla de al lado. Guau, está de arriba. Cuarto. Vamos, Claude. A la de al lado. El mini. Vamos a ponerlo al laico pegado. Yo no llevo nada, eh. Esa creo que es la que tiene trampilla por el lado. No lo sé si me da, eh. Pero vamos a probar. Muchas gracias, Johnny. Es de piedra y al cimiento, Tore. Yeah, pero... Yeah, pero voy por puertas, chicos. Opa, un tío. Vale. Mini encima vuestra, eh. Drastic. Gracias por los tres mesazos de Prime, tío. Thank you so much. Ya veo. Vale. Shae, durmiendo full acá. ¿Os suena? No. Pues una garaje. Tengo que ir a casa a craftear. No vale nuestras cañas para eso, loco. Esto se lleva una surcasting, loco. Pescando con eso, ¿sabes? Tira, Germán. Sí, sí. Jaspot. ¿Cómo voy a correr? Cinco satchel. Oh. El armario, 200 scratch, 200 HQ. Oh. Mira, L96 y todo. Torreta. Muchos picos. Una caja con code, bro. ¿Quieres verlo, Madrid? A ti te lo enseño. Paso por ahí y me lleno. Claro. Sí, venga, va. ¡Vámonos! No, 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 no.